Afortunadamente, Pérez pudo salir ileso, no así el conductor de la moto, Benito Sosa, quien fue llevado en grave estado aquella vez a emergencias médicas. Subir y bajar, como yo quiero a toda velocidad, como eso hace el agarar, 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 Gállar de tra Judaico. Se estrelló una pared, se estrelló una buena', y yo volvés de él, ¡esto es bien!, gracias a Dios, estoy bien , gracias a Dios, estoy bien, ¡pero! Se estrelló una pared, se estrelló unaguilada, y yo volvés de él, ¡estoy bien!, y gracias a Dios, estoy bien, gracias a Dios, estoy bien, voy, boom, 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 Háblico Cuál es la locidad Cuál es la locidad Cuál es la locidad Ninguna dice es volar Pogamos y no Cuál es la locidad Cuál es la locidad Ninguna dice es volar Pogamos y no Quiero que te mejores a Púdico Hay que saber su video Y bajar Como yo quiero a Tua Velocidad Como es mas en realidad Se creyó por la pared Se creyó a volar Se creyó a volar Y yo pasé en un sesenta ochenta Y yo volvé Y yo volvé de él Tu mundo se fue a la puta Tua Velocidad Tua Velocidad Tua Velocidad Ninguna dice es volar Voy a muer Vamo y no A vida de losisation A vida de losisation Discundes Tua Velocidad Tua Velocidad Cua Velocidad Tua Velocidad Tua Velocidad Tua Velocidad Y yo volé, y yo volé de él Se estrelló con la pared Se estrelló con la rola Y se pasaron sesenta, ochenta Y yo volé, y yo volé de él